Jejejejeje, y voy yo y me lo trago, vaya montón Hay pistolas que descargadas se me disparan Todos los relojes me separan Y no me encuentro ya ni en la cama Amapolas son los suspiros de tus escamas Que son los tiros que dan al alma Si quieres verme estoy en la rama Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando, y no me encuentro ni en el espejo Porque hoy hay olas, en este mar que estuve sin calma Tú eres el pez que muerde mi cola, yo soy un pájaro y tú la ramas Estamos a solas, tartar tartar tartamudeo y no son trolas Yo nunca miento por la mañana, anda tal loro a última hora Yo no soy malo, aunque me esconda entre la maleza A veces voy un poco del palo, tú eres mi fule, yo soy un pieza Pero tu cuerpo es un escándalo, hay un demonio que siempre me dice pruébalo Y un angelito que me dice quieto y reza, a quien le hago caso de los dos Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo Hace ya tiempo me ando buscando, y no me encuentro ni en el espejo Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo Oh, oh, oh Gracias por ver el video.